Hola yo soy Reno, yo soy Ruben y estás viendo Black Metal Muffin, te recuerdo por favor que le des like, comentas, compartas, te suscribas y pusha a esa campana. Instagram, Facebook y Twitter. Lo dije todo por si en ningún lado. Así es. Quisiste copiar a Lalo, güey. Lalo, güey, el buen Lalo en el release. Ya ves lo que ocasiona, más que me confundes, güey. Todo por si, güey. Lo confundes. Amigo, perdón que te interrumpa. No, no, no. ¿De qué interrumpción? ¿De cuál? Pues vamos a hacer el álbum review de una banda que nos gusta de madre. Sí, hombre. Acabo de sacar disco, excelente disco, disco llamado The Valley. Espero que sepas de quién estamos hablando. Claro, porque estamos hablando de Whitechapel. Qué bandota, güey. Increíble, güey. Muy fregón, el disco. A mí me gustó bastante, ya lo escuchamos. Sí. Y, pues aquí traemos, más o menos, lo que, les vamos a decir, lo que se pueden esperar de él. Ok. Una banda, como ya conocemos, de Tennessee. De Knoxville, Tennessee. De Estados Unidos. Y, pues trata, más que nada, la historia del, o sea, el vocalista como que narra sus vivencias de niño en el pueblo donde nació. Sí. O sea, como, bueno, siento yo como que lo tradujo a una atmósfera un poco oscura. A lo mejor igual y pudo haberlo vivido así, no sabemos, pero, o sea, te puedes dar una idea que, pues todas estas bandas es lo que hacen. Sí. Ahí en el Harding Valley de Tennessee. Así es, es correcto. Y, este, digo, pues son pueblos, sabemos cómo van mucho en Estados Unidos, hay muchas bandas que iniciaron así. O sea, yo recuerdo muchos casos de Slipknot, que hablan mucho, ellos son de Iowa. Sí. Y, este, y se, o sea. Boise, Iowa. Algo así, no recuerdo exactamente dónde, pero sé que son de Iowa. Pero se quejaban mucho de eso, de que, o sea, no había nada, es un pueblo en el que no había nada, nada que hacer, se aburrían. Este, y generaba mucha, mucha controversia entre ellos mismos, de que estaba ahí, no les gustaba. Pero, no sé si sea el caso de, de este, ¿cómo se llama? Phil Boltzmann, de Phil Boltzmann, vocalista de, de la banda Winchalot. Así es. Que, por algo, realizó el disco Phil. Sí, porque, dice, perdón. En la portada, tú puedes decir, ahí lo están viendo, que dice, basado en hechos reales. Así es. O sea, ya la producción. La vivencia, sí, es la vivencia de él. Sabemos que es por, o sea, todo lo que él vivió, lo que él, su niñez, que vivió ahí, en esta, en este pueblo. Entonces, todo lo tradujo en este disco. Yo creo que realmente es algo excepcional, güey, porque sabemos que, por más duro que pueda ser tu vida de niño, al momento que tú lo traduces a un disco, siento yo, digo, yo lo haría, o sea, lo, lo voy a magnificar, para que, para que impacte, para que a la gente le guste. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es la intención, esa es lo, lo, la esencia de este disco, que no te debes perder. Así es. Así es. Pues vamos a empezar, güey. Con las rolas. Con las rolas. When a demon deflies a witch. Ya te dijimos todo. No creo que haya en el disco, hay mejores rolas. Ah, sí. Pero esta para abrir, güey, como empieza, yo creo que es excelente, güey. Sí, es una canción esencial para abrir el disco, porque está potente, güey, está fuerte, güey. Y desde que empieza la voz, ya sabes a lo que más. Sí. Un característico. Sí, exactamente, ya conocemos la, la voz característica de. Bozman. De Bozman. Entonces, sabes lo que te espera con el disco. Claro que sí. ¿Qué? Rola número 2, güey. From Gymness is Witness. Muy buena rola. ¿Qué? Rolón, güey. Muy buena rola. Yo creo que es de mis preferidas del disco. ¿Sí? Sí. Sí. No, no, o sea, no tengo una, pero es de mis preferidas. Sí. La verdad, no, no te pierdas esa rona, güey. Este, pues si es de tus preferidas, que me ha hablado un poquito más de ello. Tiene, o sea, empieza con un, para lo que, yo les puedo decir, un súper riff, muy, también el estilo, obviamente, de White Chappell, o sea, tú lo oyes y dices, esas guitarras con el down tuning, down tuning, perdón. Bien bajo, güey, o sea, afinadas súper graves. Este, y bueno, y la voz, pues no, güey, te lleva de la mano por una de las mejores canciones del disco. Sí. Estoy de acuerdo. Muy buena rola aún. Pero. Pero. Buenos peros. Ok. A ver, a ver. La siguiente canción, para mí, es la mejor del disco. La de Ringstone, que fue sencillo. Ajá. Es que rolón, güey. Es el, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mi gusto es la mejor rola del disco. A ti te gustó, o sea, bueno, te gustaron varias, ¿no? Ah, pero no hay gente, no. Pero te gustó eso. Pero te gustó eso. Pero la de Ringstone, hijo de Zupir Floyd, escúchalo. Escucha esa rola. Es más del video, porque, pues, fue sencillo de estar el video de ellos ahí en las redes. No, no manches, güey. Me gustó, me gustó bastante la de Ringstone para mí. No. Es la mejor, para mí. Buenísima. La mejor de ese disco. Buenísima. La verdad. Está muy buena. Y luego seguimos con la que sacaron video. También. Hickory Creek. Buen video. Buen video. Muy tranquila. Y sabes qué, aquí hace algo que, que me agradó, que es cantar con voz limpia. O sea, oír, o sea, no solamente con voz limpia, sino, bueno, casi toda la rola es voz limpia, pero, este, como en este disco, quise decir en el disco, como combina en las canciones las rolas que de repente es voz clara, o una voz un poco más sucia y luego llega el gutural y las combina. Y dices, oye, güey, está algo, no es muy común el güey. No. No, no, no. Yo creo que están experimentando. Ajá. Y la verdad es un buen resultado. Agradable. Sí, o sea, a lo mejor yo creo que si mucha gente ya vio este sencillo, ah, pues así está la canción. O sea, si estás acostumbrado al güey Chapo, que todos, como sabemos, todo el disco no está así, o sea, es una canción y se les hizo buen, o sea, como que sacarla como sencillo, porque es algo diferente. O sea, eso debería de invitarte a escuchar el disco, no debería de hacer que lo hagas a un lado, lo siento yo. Es bonito. Siguiente rola, la de Black Bear, muy buena, güey, tiene un ritmo bien cañón. Esa, a mí me fascinó el ritmo. O sea, tiene un riff así también de matón. Pero durante toda la... Toda la rola, güey. Está muy buena, güey. Toda la rola. A mí me agradó mucho. Bastante, güey. Luego sigue... We are one. We are one. ¿Qué pensabas tú cuando escuchaste el nombre? No, no, cuando vi el nombre, dije, no, pues esa debe ser una tranquila, güey. Estaba relojísimo. No, qué chingado. Se sacó el encendador, güey. No, güey. Para nada. Pero nada que ver, güey. Nada que ver. Muy buena rola, güey. Está muy buena. Sí. Toda la disco está buena. Sí, la neta, güey. Luego... The Other Side. The Other Side. The Other Side se me hizo que tiene un muy buen riff. Fue una de las buenas canciones que me gustan. Si te fijas, yo le puse dos palomitas, güey. Sí. Dos muffins, perdónenme la vida, güey. A la canción. Como la de Black Bear también. Sí, Black Bear. Mira, o sea, por ejemplo, Black Bear trae dos. La de Ripstone yo le puse tres, porque fue la que más me gustó. Sí, una de chingada mejor, güey. Ajá. Pero The Other Side tiene un muy buen riff durante casi toda la canción también. Claro. O sea, empiezan bien matones. Siguiente rola. Third Death. Third Death. Aquí, este... Empiezan... Mis apuntes. Sí, mis apuntes, güey. Porque, o sea, el escuchar... Es que tenemos que estar en todo, güey. O sea, no podemos estar nada más en... Eh, ya le escuché. Eh, me gustó. Nada más, nosotros no somos así, güey. ¿Verdad? Así es. Somos técnicos. Entonces, le falló en una nota... ¡Ah! Ahí fue su madre. Ya, güey, ándale. Oh, que ching. La Third Death. La Third Death empieza con voz limpia, pero limpia totalmente, güey. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Empiezan con voz limpia, medio tranquilo. Y luego ya la gutural. La gutural que conocemos de Whitechapel. Pero es muy buena combinación. Sí. Porque es algo que, como lo decíamos ahorita, no es tan normal. No es común escuchar en Whitechapel. Correcto. Sí, no como el disco, el de The Mark of the Blade, que ese era todo gutural, güey. Ándale, güey. Sí, ándale. Ahí, ahí sí. Sí. Luego sigue la que tú pensabas que era también romántica, ¿verdad? Love Likes. Love Likes. Pero nada que ver, güey. Ah. Es un estilo clásico de Whitechapel esa rola, güey. Ahí sí dices, este sí es Whitechapel. Sí. O sea, mucha gente yo creo que puede decir, esa es la que debió haber sido la primera canción, para que sepas lo que venía, güey, pero no. No, yo creo que estuvo bien posesionada canción número 9. Sí. ¿Verdad? Así es. ¿Y con cuál cerramos? Cerramos con la de Doom Woods. Doom Woods. Doom Woods. Muy buena rola, también con un ritmo tranquilona. O sea, cerró como que medio, no tan acelerado como los conocemos, pero estuvo bien. Sí. Buena rola para cerrar. Yo te puedo decir, ah, ¿quieres decir algo? No, no, no. Iba a Tomate. Ah. Adelante, adelante. Que de tanto hablar, se me seca la garganta. Claro. Es, es un muy buen disco. A mí me gustó bastante, la verdad. Ya esperábamos algo, algo bueno de ello. Sobre todo porque lo estaban promocionando desde hace tiempo, ya, desde meses. Sí, y fue tanta la espera que, que ya, o sea, la expectativa era demasiada por parte del disco. Así es. ¿Cuántos muffins le pones? Le voy a poner cuatro muffins. ¿Por qué? Porque realmente me, me llegó. Yo le voy a poner cuatro y medio. A mí me gustó mucho, mucho el disco. Muy bueno. Muy bueno. O sea, realmente son de las voces guturales que puedes llegar a reconocer. Esa es la ventaja de la voz gutural de, de Bozeman, son de las que, este, este vato es Bozeman. O sea, ha estado con colaboraciones o no, pero lo reconoces. Es como el estilo, como la de John Tardy de Obituarium. Sí. ¿Qué sabes que es John Tardy? Yo realmente a Bozeman sí lo reconozco. Ya tiene, ¿qué? En el 2006 empezó el grupo, en el 2005 por ahí. Pues este es su séptimo disco, ¿no? Séptimo disco. Exactamente, séptimo disco de estudio. 2006, creo. Creo que el primero fue en 2006 o cuando inició la banda, ¿no? Y realmente han sido los mismos integrantes, ¿no? O sea, han cambiado muy pocos integrantes. Han cambiado un guitarrista. ¿Han dejado tres? Tres guitarras, güey. Tres guitarras, cabrón. Eso es algo que también hay que tomar en cuenta, güey. O sea, le quieres meter, güey. Pesadez, güey. Ahí está, güey. Ahí está, exactamente, güey. Este, el baterista es al que han cambiado. Sí, lo damos. De manera bastante regular. Y, no sé, creo como que el que sacó en el que tocó en este disco, todavía no forma parte del grupo. Sí, ahí sí no sé. Como decepción, no sé. Algo así está el asunto con ellos, güey. Sí. Pero lamentablemente el baterista es lo que no ha, lo que no ha sido muy constante en el grupo, güey. Sí, no tiene continuidad. Pero con que tengan la voz, güey, y las guitarras, güey. Tienen gran parte, güey. Claro. Es el 50% o más de la banda. Sí. Así es. Bueno. Es nuestra opinión del disco de Whitechapel, The Body. Es correcto. Escúchalo. Sobre todo, la canción de Brimstone. Sí. Brimstone, Black Bear, la de Forgiveness Is Weakness, y esta que es la de The Other Side. Son las recomendadas por Black Metal Muffin. Correcto. Acuérdate, cuatro muffins y cuatro y medio. Es un buen disco que te recomendamos escuchar. Así es. Y también te recomendamos que le des like, compartas, comentes, te suscribas y le des push a la campana. Facebook, Instagram y Twitter. Y dinos qué opinas de este disco de Whitechapel, The Body. Si ya lo oíste, déjanos tu opinión. Y si no, corre a escucharlo y déjanos tu opinión. ¿Verdad? Claro. Muy bien. Eso fue todo por hoy en Black Metal Muffin. Yo soy Reno. Yo soy Ruby. Hasta el próximo episodio. Bye. Amigo. Qué pasó. Qué pasó, qué pasó, amigo. Ya te acabaste las pinches palomas, cabroncas. Tengo tres días durmiendo en el sleeping bag ahí porque no me pones la de The Other otra vez. Me alimento puro de palomitas. Ya te dije, güey. Contrata a Netflix, güey. No quieres. No, que de chingada. No, gracias. Se me están las palomitas, güey.